En tu cuerpo encuentro mi paz, Señor, en ti descansa mi alma. Y es a mi emoción, amado mío, que tiemblo por ti. Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti, se me derrite por ti, Señor. Ven tu cuerpo y sangre directo al corazón, te refugias en mí. Y te siento tan vivo en mi interior, que tiemblo por ti. Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti, se me derrite por ti. Se me derrite por ti, Señor.